En el dinámico mundo de las redes sociales, figuras como Wanda Nara destacan no solo por su apasionante trayectoria como mediática, modelo y empresaria, sino también por su papel influyente que desempeña en la vida de sus seguidores. La cotidianidad se entrelaza con la exposición pública, y Wanda ha convertido su plataforma en una ventana a su vida y a los momentos que comparte con sus hijos. Esta vez, desde Estambul, Turquía, la protagonista de esta historia compartió un gesto lleno de ternura, generando un vínculo virtual con sus seguidores. En un viaje que fusiona la necesidad médica con el núcleo familiar, Wanda Nara se encuentra acompañada por su esposo, el destacado futbolista Mauro Icardi, y sus adorables hijos, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. Sin embargo, en este escenario, el primogénito de la familia, Valentino López, ha quedado en Buenos Aires, Argentina, inmerso en su pasión por el fútbol mientras desarrolla su talento en las inferiores del renombrado club River Plate. Aunque las distancias geográficas separen los cuerpos, el corazón trasciende cualquier barrera. En este contexto, Wanda Nara eligió un emotivo canal de conexión para expresar su amor y apoyo hacia su hijo mayor. A través de las efímeras historias de Instagram, Wanda compartió una instantánea en la que Valentino López aparece junto a sus compañeros de equipo, listos para un partido. El pie de foto, vamos, cachorros, acompañado de tres imoujis de corazones rojos, denota la pasión y aliento que ella transmite desde la distancia. Y como un dulce susurro al corazón de su hijo, añadió, mi vida. Te amo, bomberito, un sentimiento que trasciende las fronteras virtuales. La dinámica de compartir los logros y momentos significativos de los hijos no es nueva para Wanda Nara. Como madre, encuentra un orgullo innegable en cada uno de los hitos de sus hijos y no escatima en hacerlo saber al mundo. A través de estas publicaciones en redes sociales, acompaña sus palabras con fotografías que capturan la esencia de cada joven en sus actividades diarias. En este caso, el foco se centra en su primogénito, Valentino López, cuyo linaje está vinculado al futbolista Maxi López. Sin embargo, mientras el mundo ve el brillo de estas publicaciones en línea, tras bambalinas continúa una intrincada historia familiar. Wanda Nara se encuentra inmersa en una intensa batalla legal con su padre, Andrés Nara. En un giro que refleja la complejidad de las relaciones familiares, Wanda interpuso una medida judicial contra su propio padre. En el caso de un eventual incumplimiento, se ha dispuesto una multa cuya suma asciende a cifras considerables. Este episodio trasciende la fachada pública y nos recuerda que, más allá de la influencia en línea, la vida personal sigue su curso con sus altibajos y conflictos.